El Centro de Altos Estudios El Centro de Altos Estudios Esa es una de las partes del trabajo del Centro de Altos Estudios De Justicia Militar La otra parte es la parte de nuestras revistas Como bien lo ha señalado Desde hace ya varios años atrás El Centro de Altos Estudios fue encargado De preparar y publicar Las revistas Del Fuero Militar Policial Que es la revista El Jurista Esa es la última revista que vamos a presentar Justamente en los próximos días En Arequipa Tenemos acá Nancy Como en Botica Una serie de publicaciones Todas las publicaciones que hemos preparado Son nueve Nueve publicaciones de la revista El Jurista Y tenemos libros como tema Justicia Militar Que lo ha preparado el Teniente Coronel Ruz del Bravo Magdeo El compromiso que yo como director De Centro de Altos Estudios Tengo con el Consejo Ejecutivo Y con el Presidente del Fuero Militar Es seguir trabajando en esta línea Estamos celebrando convenios Prontamente vamos a celebrar un convenio Y lo adelanto como primicia Un convenio específico Con el Tribunal Constitucional Para poder hacer un intercambio de artículos Justamente para nuestras revistas Revista que nació Revista que nació, ojo Con un matiz nacional exclusivamente De Justicia Militar Nacional Sin embargo Desde hace ya cuatro o cinco números La gran mayoría de artículos Terminan siendo artículos internacionales De colaboradores nuestros Amigos nuestros Que a través del Foro Interamericano Y del Trabajo Internacional Que se ha desarrollado en el Foro Militar Nos colaboran con artículos Que publicamos en nuestra revista ¿A qué público estaría dirigido El contenido del jurista? ¿Hablamos específicamente solamente De los magistrados E integrantes de Justicia Militar? ¿O a qué otro público puede llegar? No, evidentemente Los artículos de las revistas El Jurista Ya no es solamente Temas vinculados a la Justicia Militar Ahora tenemos una Estamos explorando Porque en realidad Ese es un poco el negocio este La Justicia Militar Es una parte De un gran sistema de derecho Que es el Derecho Militar Tú en el Derecho Militar Tienes una parte Que es la Justicia Militar Pero el Derecho Militar Abarca otros Otros campos adicionales La Justicia Militar Nosotros administramos Justicia Militar Pero tenemos que estar empapados De lo que es el Derecho Militar En consecuencia Dentro de nuestras publicaciones También estamos ya Incorporando artículos Vinculados al Derecho Militar Derecho Operacional Por ejemplo Derecho Internacional Humanitario ¿Por qué Derecho Operacional Almirante? Porque la Justicia Militar Tiene su razón de ser En la operación De las Fuerzas Armadas Así nació La Justicia Militar Lo que ocurre Es que luego se aplica También en Tiempo de Paz Pero fundamentalmente La Justicia Militar Se aplica a los ejércitos En marcha En consecuencia El Derecho Operacional Tiene que ver necesariamente En una gran parte importante Con la Justicia Militar Es donde se engrosa Donde se encuentran En realidad El Derecho Militar Con la Justicia Militar ¿Podría, Almirante? Sé que van a presentar La revista El 31 de agosto En Arequipa, ¿verdad? De repente adelantarnos Algo del contenido Que trae este libro Si nos comparte Algo del índice No, prefiero no hacerlo No trate de jalarme No trate de jalarme la lengua Porque la verdad Es que no lo hemos presentado Y haría mal En adelantar Por lo menos la carátula No, la carátula Sí Es el general Abril Que fue presidente Del Foro Militar Un brillante profesional De las armas Y que fue presidente En el siglo pasado Acá en el Foro Militar Comienzo del siglo pasado Prefiero no adelantar Prefiero no adelantar Porque le quitaría El interés Y también La primicia Aquellos que van a presentar La revista En Arequipa El 31 de agosto Debiendo agradecer Además Al Poder Judicial Quienes En convenio Con el Foro Militar Policial Van a participar En la presentación De esta revista A través De la Corte Superior En Arequipa Nuestro agradecimiento Por ese convenio Que tenemos firmado Con el Poder Judicial Y esperamos poderlo Seguir llevando adelante Mediante convenios específicos Muy bien Entonces nosotros agradecemos El tiempo que nos ha regalado El día de hoy El almirante Pacheco Y estaremos atentos Al 31 de agosto En la presentación De la revista El Jurista El número 9 Muchas gracias